Paola, clasifica estas palabras en llanas y esdrújulas. Muy fácil, adelante. Alucinante, llana. Doce, llana. Antónimo, esdrújula. Mínimo, esdrújula. Autógrafo, ortográfico, esdrújula. Lechuga, llana. Parálisis, esdrújula. Peligro, llana. Cráter, llana. Alimento, es llana. Caminante, llana. Espárrago, esdrújula. Caballo, llana. Frágil, llana. Capítulo, esdrújula. Espátula, esdrújula. Pértiga, esdrújula. Adivinanza, llana. Espíritu, esdrújula. Clavícula, esdrújula. Perfecto, pasa al siguiente. Arrastra el foco azul sobre las palabras llanas y el foco rojo sobre las esdrújulas. Llegamos, esdrújula. Llegamos o llegábamos. Llegábamos, esdrújula. Lo estás haciendo. Aquel, llana. ¿Cómo? Aquel es una palabra... Uy, me he equivocado. Casa, llana. Lo estás haciendo muy bien. Momento, llana. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Adelante. Muchísimo. Espera, empezamos. Tengo. Llana. Venga. Muchísimo, esdrújula. Bien, muy bien. Llevaré, llana. No. Llevaré, es una aguda. O sea, nada. Chubasquero. Llana. Llana. Magnífico. Plástico, esdrújula. Muy bien. No. Sí. No, no, es esdrújula, suela bien. Lo estás haciendo muy bien. Benjamín, llana. Bien. ¿Dónde lleva el acento Benjamín? La última. Entonces, ¿esas cuáles son? Agudas. Aquí no hay agudas. Vendrá. Esa sería otra. Aguda. Aguda. Nada. Mañana. Mañana. Llana. Claro. Magnífico. Sábado, esdrújula. Bravo. Ah, sí. El camarero. Llana. Sirvió. Sirvió, ¿cómo sería? Aguda. Café, ¿cómo sería? Aguda. Venga, pues, la siguiente. Leche. Llana. Técnicos. Esdrújula. Bravo. Perfecto. Vecinos. Vecinos. Llana. Bien. No, no, sí. Quinto. Llana. Muy bien. Antipáticos. Esdrújula. Genial. Muy bien. Bien. Bien.